Hola amigos, soy Vanessa García de El Huerto en Casa. Nuestra experiencia con el programa nos ha llevado a organizar un curso de horticultura urbano en el centro Hipatia de Palma de Mallorca. Creemos que la horticultura, como os hemos comentado siempre, está al alcance de cualquiera, pero es importante asentarme las bases. Ya que nos realizáis tantísimas consultas por internet, hemos considerado que un contacto más directo será lo mejor para solventar todas estas dudas. Iniciaremos nuestro curso el día 5 de noviembre y en él pondremos en práctica todos nuestros consejos y alguno que otro que nos hemos ido guardando. Así que ya sabéis, tanto si estáis aquí en Palma de Mallorca como si estáis más lejos, que sabemos que nos seguís, podréis realizar este curso, unos a nivel presencial en nuestro centro y otros a través de vía Skype. Así que por favor, tened en cuenta que esta es la mejor oportunidad para que vuestras consultas y nuestras soluciones os lleguen. Os espero a todos.